¿Ya qué prefieres, el camino fácil o el difícil? El fácil. Tengo que ver esto. Señorita, esta zona no es segura. Octubre viene cargado. ¡Awe! ¡No estoy loca! Con personalidades múltiples. Varios hombres araña. Y un especial de terror. ¡No te pases! Especialmente divertido. Con eso fue suficiente. Octubre en FX. Un mes al que lo único que le falta es tener más domingos. El multiverso. Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas. Un poco más lento. Hay personas presentes que no entienden. Exploren lo desconocido. Y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si... Serie original disponible ahora solo en Disney+. LG OLED EVO presenta... LG OLED EVO presenta... Ilumina tu mundo. La autoiluminación de píxeles ha evolucionado. LG OLED EVO. ¡Oh, my God! Nunca tengo tiempo para aprender inglés. De hecho, sí lo tienes. Cada día pasas seis horas en tráfico. O sea, unas 2,190 horas al año. Lo bueno es que mejorar tu speaking con Open English desde tu celular... Toma menos de 30 minutos al día. No seas como Wachu. Aprovecha tu tiempo y inscríbete hoy en OpenEnglish.com. Aquí te damos el precio justo en la mejor red móvil de Colombia. Somos Tivo y estamos de tu lado. ¡Gracias! 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 ¿Quieres descubrir algo nuevo y delicioso? ¡Atrévete a probar y entrar a la dimensión Chocobao! Chocobao son las nuevas galletas con gran sabor a chocolate... ...para que puedas disfrutar a tu manera. Con chispas, en sándwich o guaper. Hay una Chocobao para acompañarte en cada momento... ...y sentir un guau en cada mordida. Chocobao, la nueva dimensión de chocolate. Hay dos tipos de personas, papá. Las que tienen un B-Bot y las que no. Hola, Barney. Soy tu mejor amigo salido de mi casa. Hacer amigos es para lo que está hecho. Solicitud de amistad. Y si no puede hacer eso, él es inútil. ¿Te estás divirtiendo conmigo? ¡Corre! Hola, hijo. ¿Qué tal el B-Bot? Las manos donde pueda verlas. Por si te faltaban planes para cancelar los planes de sábado por la noche. Por fin algo bueno. Todo esto es tuyo. Sí, sí. Sí, eso es. Será divertido. El mejor plan son las mejores películas. Todos los sábados por la noche. Por FX. American Crime Story Impeachment. En noviembre. Por FX. Mamá. Mamá, ¿eres tú? ¿Qué tal el B-Bot? ¿Qué tal el B-Bot? ¿Qué tal el B-Bot? ¿Qué tal el B-Bot? Gracias.